Ya atrás, ya atrás ¿Qué es mi toque después? Hace mucho que soñé con lo que pasa hoy Y de tanto esperar no cambia el corazón Déjame que te explique lo que tú nos dices ¿Qué se puede ver? Que no se nos complique Lo que nos pasó ahora puede ser Dime si hay algo en ti que recorre tu piel Si quieres yo puedo guardar el secreto Que corre el tiempo, sueños llegan y desaparecen Y si tú quieres pues Para mí tú eres agua Para mí tú eres sol Eres el aire que toca Suavecito oye en tu esta canción Cierra los ojos y despierta A tus sueños no le cierres la puerta Eres como un día largo Pero de verano en primavera Hace mucho que soñé con lo que pasa hoy Y de tanto esperar no cambia el corazón Déjame que te explique lo que tú nos dices Se puede ver Que no se nos complique lo que nos pasó ahora puede ser Dime si hay algo en ti que recorre tu piel Si quieres yo puedo guardar el secreto Y corre el tiempo, sueños llegan y desaparecen Que si tú quieres, que si tú quieres puedes Solo quiero tu risa, solo quiero tu risa, solo quiero tu amor, solo quiero tu sal Vuela libre el corazón Dime si hay algo en ti que recorre tu piel Si quieres yo puedo guardar el secreto Que corre el tiempo, sueños llegan y desaparecen Que si tú quieres puedes